Inicio esa nueva etapa con ilusión, lógicamente, y todos sabéis que por las circunstancias, lamentablemente, accedo de una forma legítima, pero no la que yo hubiera querido. La pérdida de nuestro compañero Antonio es la que propicia que yo pueda tomar cargo como concejala y lo primero que haré en cuanto me siente y jure el cargo será acordarme de su memoria. Yo no vengo a sustituir a Antonio, pero sí que es verdad que retomo su legado de persona tranquila y conciliadora voy a intentar hacer una oposición, pues como soy yo, tranquila y constructiva pero firme. Voy a llevar adelante algunas de las propuestas que podamos tener, aunque sea desde la oposición y en consonancia con lo que mi partido ha venido haciendo hasta ahora, pues continuar con los proyectos que ya están encaminados. Lógicamente queda un año y medio nada más de legislatura, yo me encuentro con casi todas las cosas en curso. También quedan temas importantes como los presupuestos y bueno, voy a estudiar más en profundidad todos los temas, temas que por otra parte ya conozco, yo llevo un seguimiento bastante cerca de todos los temas y de gestión municipal, pero muchos de ellos pues requerirá que me siente y los estudie en profundidad. Gracias. 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 Gracias.